Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la misa del Domingo de Resurrección, con lo que se pone fin ya a la Semana Santa, el Cardenal Norberto Rivera llamó a los católicos a participar activamente en la vida pública, social y política del país porque los preceptos cristianos deben de estar presentes en la sociedad y en la cultura a fin de atender las distintas problemáticas que se viven en México. Creemos en que Jesucristo resucitó al tercer día según las escrituras y también creemos que una fe que no se encarna como cultura de la vida no es auténtica fe. Por eso queremos expresarla en lo social, la participación responsable en la vida familiar, comunitaria y cívica, como virtud social para construir la democracia, pero no solo el día de las elecciones, sino una actitud cotidiana de corresponsabilidad. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.